¡Pasa! Lo siento, prof. Mira, soy muy honesto, solo juego Tuscar de Mid y Underlord. No, no miento, soy jodante. Estaba mal, y justo quería jugar Void Spirit para practicar para la guía. Jodongar, jodame, Ruby, ¿qué quieres de carry? Medusa, te doy. Ah, este también va a pagar 10 puntos, nada más. ¿Por qué? Porque es igual pick en medias altas, F-Profe. Si en el otro equipo hay un Divine 1 y hay menores de MMR, son los que te pagan menos. Y nosotros perdemos más acá. Vamos a testar el Zeus. Avisan del vara, nomás, ¿eh? A ver el support con Cangrejo HC. Team Secret y Party Match presentan Fuerte, Rápido y Furioso. Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente. Haz tu movida. Apoya a tu equipo favorito con Party Match. Nuestra Madre, humilato y no se me gustan con queso. Tengo ulti. Ya, lo voy a cerrar. Ya, se me olvidó. Umae wa muu, Shindeiro. Que mierda Coge la runa profana para arriba, para arriba Obvio Mi mierda Te peba Quieres que te pega acá y te llena la botella antes de que cojas tu runa Anda, te va a rellenar ya No, no vamos a rellenar nada, te pego nomás Ya Matamos al medio No vamos a rellenar, nada puedes hacer No te voy a rellenar, ¿por qué? Un stone, no me voy a dejar un stone Muy bien El mal es acá Estoy llegando por el otro lado Lo puedo levantar Está bien, está bien Oh La de 8 La de 8 Faze ¿Muele top en el congrejo? No Yo tengo TPA Tanto esto me va a ser male Tuya Si quieres A Ay Mira vamos a un congrejo Ax Ax El Axe ha de estar acá El Axe va a venir ¡Vamos! 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 Es largo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy morido! ¡Aaah! ¡Pía al de uno! ¡Pía al de uno! ¡No! ¡Está parado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay no me jodas! ¡Está desmoqueado! ¡Pam! ¡Mira a mi hermano! ¿Cómo estamos? ¡El Free Breaker! ¡El Free Breaker! ¡No! ¡Aaah! ¡Ya, ¡No! Qué va a cuando este reedáne! ¡Ah! ¡Aaaaaaah! ¡Te perd one, te perd one! ¡Tú perd one! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Has visto cuánto daño hace el Zeus? ¡Oh, mi mamá me prende! Va a sacar a Rayan, que yo le saco la mierda ¿Qué tan, Gosu? No peso, así se juega el Zeus ahora ¡Oh! ¡Oh! ¡Noooo! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡A la mierda! ¡Ahí pongo! ¡No! 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 ¡Flechón del destino! ¡Le cayó! ¿Están jugando? ¡No! 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 ¡La medusa! ¡La medusa está contigo! ¡No! 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 ¡Sálveme! ¡Sálveme por favor! ¡Fúrame por estar! ¡Fúrame por aquí! ¡Fúrame por aquí! ¿De dónde salen? No sé. Esa tana es como llora. Tienes que mirar la fea, P. Profesor, ella pensará que es el alfa en la casa. Muy engreída esa. Por eso, P. Profesor, tienes que mirar la feo, tú eres el alfa ahí en la casa. La jajaja no me dice nada. ¿Qué quieres, Kander? No, se han votado por Mordelona. ¡Ay, mira! Puedes caminar en el ulti del necro, weón. ¿Qué es esa mierda? Puta, estas partidas están peor, Papu Dante, ¿eh? No sé, pero no sé por qué nos están tocando contra Divines. Pensé que estarían más emocionantes. ¿Quieres probar una más o ya te vas a la profe? No sé, pero ¿dónde se han colado estos weones? Bajo juego, me dan sueño. Mis partidas eran también mierda, Papu. Están en su puta la naga con Radiance. O sea, mira, la naga saca Radiance y el necro saca Radiance. ¿Qué es esa tontería, pues? Simbios imbéciles. Nos vemos, profe. No. Te quedas aquí. No. 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 No.